¿Qué te ha pasado en estos dos años? Somos a medallas, casi 200 partidos. ¿Cuál es? Es difícil de elegir un momento, pero lo mejor... ¿Qué te ha pasado en estos dos años? ¿Con qué te quedas? ¿Tiene un momento? A ver, para mí lo mejor es el grupo que he hecho, esa familia que tenemos de... que hemos conseguido, ¿no? Entre todos estos compañeros con los que llevo mucho más tiempo. Por supuesto que al final siempre es un poco más especial, ¿no? Pero el que hemos conseguido es que ha sido algo que es difícil y es transmitir ese buen rollo, esta humildad de todos, este poner el equipo siempre por delante antes que cualquier tema individual y creo que eso es con lo que me quedo. Un momento, un momento familia, ¿no? Exactamente, a baloncesto. Y luego el hecho quizá del tema de Japón, ¿no? Porque creo que el Mundial era el primer torneo que se ganó sin que esperara a nadie que ganara. Entonces fue más chulo, porque a partir de ahí esperaba a todo el mundo que ganáramos siempre. Entonces ya no sé, creo que por eso ese... Y decía Manu esta mañana, pues en la rueda de prensa, que a partir de este Mundial de Japón nos empezamos a creer que podíamos ganar a cualquiera.